El terminal telefónico marcado no se encuentra operativo en este momento. El terminal telefónico marcado no se encuentra operativo en este momento. El terminal telefónico marcado no existe. El terminal telefónico marcado no se encuentra operativo en este momento. El terminal telefónico marcado no existe. El terminal telefónico marcado no se encuentra operativo en este momento. El terminal telefónico marcado no se encuentra operativo en este momento. El terminal telefónico marcado no se encuentra operativo en este momento. El terminal telefónico marcado no se encuentra operativo en este momento. El terminal telefónico marcado no existe. El terminal telefónico marcado no se encuentra operativo en este momento. El terminal telefónico marcado no se encuentra operativo en este momento. El terminal telefónico marcado no se encuentra operativo en este momento. El terminal telefónico marcado no se encuentra operativo en este momento. El terminal telefónico marcado no se encuentra operativo en este momento. El terminal telefónico marcado nos encuentra operativo en este momento.